La verdad que sí, ahora estamos volcados al Zoom. Están las obras bastante adelantadas y estimamos que a fin de semana ya van a estar listas. Un poco enumerando, ¿cuáles fueron esas obras que se hicieron últimamente? Bueno, hicimos un parrillero nuevo, lo techamos, tenemos otro más grande para eventos más grandes, pero esos todavía están a mitad ser, ¿no es cierto? Pero va todo bien, adelantado, sí. Juanita, ¿esto tiene que ver con una necesidad que tienen ustedes de construir? Porque tienen, sabemos, muchos alquileres, muchos eventos que se están desarrollando últimamente. Claro que sí, todos los sábados tenemos eventos. Bueno, más decirte que el sábado pasado tuvimos sábado a la noche, domingo a las 12 y domingo a la noche. Así que eso nos viene re bien porque con eso nosotros sacamos, ¿viste? Para movernos y para comprar materiales y para seguir. Más o menos, ¿cuál fue la inversión que ustedes llevaron adelante con esta obra que está en realidad? Claro, es mucha, es mucha, es mucha, necesitaría unos días más para hacerte los números bien, pero no, 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 es mucho. Si bien la comuna nos está ayudando, ¿viste? La vez pasada hará cosa de un mes, vino Victoria Tejeda, también nos entregó dinero, pero la mayoría de las cosas las hacemos a pulmón. A través de gestiones que hacen ustedes, que hace la comuna de la localidad también. Claro, sí, sí, sí. Y cualquier duda que tenemos, ya nos vamos a hablar siempre con Santiago y él nos orienta. Pero no, estamos contentos y estamos felices porque vamos a lograr el sueño, ¿viste? Que es tener nuestro salón. Exacto. ¿Tienen pensado algún otro proyecto en relación a lo edilicio, teniendo en cuenta las necesidades y la actividad que se realiza en el centro? Claro, sí. Bueno, ahora nos vamos a volcar a terminar todo lo que está empezado. Si bien está muy adelantado, pero vos fíjate que las terminaciones son lo que más cuestan. Así que, bueno, nos vamos a dedicar después a terminar, dejar todo prolijito. Y tenemos también, no olvidarnos de la casa. Exacto. Porque la casa tiene 100 años y todos los días hay que hacerle, continuamente hay que hacerle cositas como pintura, como revoque, que ahora, bueno, lo estamos suspendiendo. Pero, ni bien terminemos con el salón, le vamos a dar fuerte también a la casa. Exacto. El frente también. Juanita, sabemos que dentro de esta casa, de sus diferentes habitaciones, se siguen realizando actividades, propuestas distintas para, bueno, los jubilados de la localidad. Claro, sí, sí. Jubilados de la localidad y aunque no sean, no nos importa que sean socios o no, las puertas están abiertas y viene todo el que necesita, viene porque les ayudamos a todos. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes siguen realizando? Bueno, tenemos lo primordial, es enfermería, podología, masajes y psicología. Después tenemos el taller de la memoria, tenemos yoga y también actividades recreativas. ¡Gracias!